Hola, me da mucho gusto darle la bienvenida a todas las niñas y a todos los niños que nos siguen en Aprende en Casa 3. Un espacio en el que vamos a poder estudiar y divertirnos desde nuestros hogares. Y el día de hoy nos acompaña nuestra querida maestra Cristina Villegas. Maestra, bienvenida. ¿Qué tal, Larisa? Tanto gusto estar en esta clase de geografía cuarto grado. Gracias. Y ahora sí, comencemos. Pero antes, vamos con Ajo Listo. ¡Hola! ¡Vamos a ver el siguiente video! Buenas prácticas para seguir adelante. Como todos sabemos, la COVID-19 es una enfermedad que se contagia muy fácilmente entre las personas. Por eso hay que continuar cuidándonos siguiendo las buenas prácticas que ya todos conocemos para evitar contagiarnos. Utiliza cubrebocas. No salgas de casa. Si tienes que hacerlo, recuerda que es obligatorio utilizarlo. Mantén una distancia mínima de un metro y medio entre tú y los demás. Lávate las manos muy seguido con agua y jabón por lo menos durante 20 segundos o aplica desinfectante a base de agua y alcohol. Desinfecta las superficies de los objetos que más utilizas. También las cosas que compres en la tienda o en el supermercado. Sigamos luchando juntos contra este virus cuidándonos los unos a los otros. Es muy importante continuar con las recomendaciones para evitar contagios de COVID. Trata de no salir de casa a menos que sea muy necesario. Si lo haces, utiliza el cubrebocas. Lava tus manos frecuentemente con agua y con jabón por lo menos durante 20 segundos. Ahora es momento de seguir con el programa de hoy. ¿Listas? ¿Listos? ¡Muy bien! ¡Nos vemos pronto! El día de hoy aprenderemos acerca de la distribución de los espacios forestales y pesqueros en México. Larisa, ¿qué traes ahí? Maestra, es que después de clases me da mucha hambre, así que traje una comida para más tarde. ¿Es un refrigerio o un plato fuerte? Bueno, maestra, es una ensalada de atún, tiene varias verduras verdes, como el pepino, el aguacate, y le puse unas pocas aceitunas. A veces en lugar de atún le pongo camarones o luego, bueno, ya luego le paso la receta. Muy bien, Larisa, por supuesto, yo preparo algunas otras versiones también de ensaladas de atún, pero me encantará probar tu receta. Te tengo una pregunta, ¿sabes cuál es el origen del ingrediente principal de tu receta? Pues, a ciencia cierta no sé mucho. Sé que provienen del mar, me imagino que las entidades que tienen litoral son productoras. Tienes razón, provienen del mar y precisamente hoy vamos a continuar aprendiendo de la actividad pesquera y forestal de nuestro país. Claro, la clase anterior hablamos de las condiciones geográficas que favorecen estas actividades económicas en nuestro país. Así es, Larisa, pero ahora es tiempo de conocer la distribución de los espacios forestales y pesqueros en México. ¿Cómo? ¿Las producciones, la producción es diferente en cada lugar? Por supuesto, por supuesto que sí, como vimos, son actividades económicas que están influenciadas por las condiciones geográficas y por lo tanto, las especies y volúmenes de producción son diferentes en cada sitio. Recordemos nuestro esquema de lo que implica la pesca y la acuacultura o acuicultura. Que recordemos, es la captura de peces, moluscos, crustáceos, algas y más, tanto en aguas saladas en los océanos como en aguas dulces de ríos, lagos y presas. Entonces, ¿recuerdas que la sesión anterior hablamos sobre la acuacultura y en qué consiste la arisa? Claro que lo recuerdo. De hecho, es una técnica para la reproducción de peces, moluscos, crustáceos y plantas en un cautiverio, ¿es cierto, maestra? Sí, los crustáceos, así es. May, esto es bien importante. Esta actividad tiene como objetivo la cría de organismos acuáticos. Para su comercialización, tanto la pesca como la acuicultura son actividades que proporcionan alimento y representan una importante fuente de ingresos para la población, Larisa. Siempre me sorprenden las clases de geografía. Ahora recuerdo que la pesca se realiza en mares, lagos, ríos y lagunas. A diferencia de la acuacultura, la cual se lleva a cabo en ambientes controlados como estanques o con cercos de redes dentro del mar. Excelente, Larisa. Muy buena observación. Me da mucho gusto que siempre estés atenta a estas clases. Los niños y las niñas que nos acompañan desde casa, ¿tienen claro qué implica la pesca y la acuacultura? Hoy seguiremos analizando al respecto de estas actividades y podrán despejar todas sus dudas. Después de recordar algunos puntos importantes de la clase anterior, ¿qué te parece si conocemos cómo se distribuye la obtención de estos productos pesqueros, Larisa? Claro que sí. Comentamos hace un momento que su obtención está relacionada con las condiciones geográficas. En este caso, con las entidades que cuentan con mar, ríos y lagos. Así es, Larisa. Pero, ¿de dónde crees que provenga el atún, los camarones y los productos del mar que tanto te gustan? Ah, caray, pues no. No lo sé. Tal vez de Veracruz. Para salir de dudas, te invito a ti y a los niños que nos acompañan desde casa a observar el siguiente video titulado La actividad pesquera en México. En México, hay más territorio marítimo que continental. Posee casi 2 millones de kilómetros cuadrados de superficie terrestre y 3 millones de kilómetros cuadrados de mar patrimonial. Además, tiene aguas interiores cuya extensión en conjunto abarca aproximadamente 6.500 kilómetros cuadrados. Es decir, cuenta con condiciones óptimas para desarrollar la actividad pesquera. México ocupa el lugar número 16 a nivel mundial con una producción pesquera de 1.750 toneladas al año. Estimaciones oficiales indican que más de 272.000 mexicanos dependen económicamente de esta actividad. El Atlas Agroalimentario 2018 señala cifras que permiten conocer la situación de la pesca en México a nivel nacional e internacional. En el año 2017, la especie más capturada fue el camarón, con 222.000 toneladas. Esto lo posicionó en el séptimo lugar a nivel mundial. Las entidades de mayor producción fueron Sinaloa, Sonora y Nayarit. En la pesca de atún, sumó 97.000 toneladas. Los estados más productivos fueron Sinaloa, Chiapas y Colima. Internacionalmente, ocupó el puesto número 13 en esta categoría. En la captura de pulpo, rebasó las 37.000 toneladas. Obtuvo el tercer lugar a nivel mundial. Yucatán lideró la producción nacional, seguido de Campeche y Baja California Sur. En la pesca de sardina, alcanzó más de 720.000 toneladas. Sonora, Baja California y Baja California Sur fueron los estados de mayor aportación. Se ubicó en el décimo lugar en la lista del mundo. La captura de mojarra de origen marino le significó una producción de 164.000 toneladas. Los estados líderes fueron Jalisco, Chiapas y Michoacán. Ocupó el noveno lugar en el ámbito internacional. Respecto a la producción acuícola, México generó 404.000 toneladas de pescados y mariscos, cultivados en zonas marítimas ribereñas, aguas interiores y estanques. La especie de mayor producción fue la mojarra tilapia. Tuvo el primer puesto a nivel nacional y el quinto en el ámbito mundial. Los estados líderes fueron Chiapas, Jalisco y Michoacán. El camarón ocupó el segundo lugar, seguido de los tión, la carpa y la trucha. Las principales entidades de actividad acuícola fueron Veracruz, Tabasco, Sinaloa, Sonora, Baja California y Michoacán. México cuenta con una flota pesquera productiva de 75.000 embarcaciones. Las de mayor tamaño suman más de 2.000. Las ribereñas rebasan las 73.000. El sistema de monitoreo satelital de embarcaciones pesqueras es el centro de equipamiento que contribuye a la pesca sustentable. Lleva a cabo acciones complementarias de investigación, seguimiento, vigilancia y control de la pesca y apoya en todo momento a los barcos de la flota mayor. ¿Qué te pareció Larisa? ¿Te diste cuenta que nuestro país posee una gran cantidad de cuerpos de agua que permiten el desarrollo de la actividad pesquera? Sí maestra, y estoy fascinada. Jamás imaginé que México produjera miles de toneladas al año. Además, noté que muchas personas dependen económicamente de esta actividad. Efectivamente Larisa, la información presentada en el video está respaldada por el Atlas Agroalimentario de nuestro país. Pero ahora, cuéntame, ¿viste de dónde vienen esos deliciosos camarones que usas a veces en tu ensalada? Sí, además nuestro país se encuentra en el séptimo lugar a nivel mundial en la producción de camarón y las entidades con mayor producción son Sinaloa, Sonora y Nayarit. Muy bien Larisa, pusiste mucha atención. Ahora sabes que esos deliciosos camarones que comes llegan desde Sinaloa, Sonora o Nayarit. Pero dime, ¿observaste algún otro dato importante o que te haya generado alguna duda? En la relación con la producción acuícola, me sorprendió que la mojarra tilapia sea el producto más criado en nuestro país. México ocupa el quinto lugar de producción a nivel mundial. Así es Larisa, de hecho, las entidades con mayor cantidad acuícola en nuestro país son Baja California, Michoacán, Sinaloa, Sonora, Tabasco y Veracruz. Maestra, tengo una duda, ¿por qué Colima y Guerrero no fueron mencionados en el video? Si son entidades que cuentan con mar. Muy buena pregunta Larisa. En estas entidades, la actividad pesquera se ha desarrollado poco, a pesar de contar con una extensión amplia de sus litorales. Entonces, ¿cómo se distribuye la actividad pesquera en nuestro país? Para conocer las entidades donde esta actividad tiene mayor presencia, los invito a observar el mapa del Atlas de México de cuarto grado, en la página 50, titulado Pesca y Acuicultura. Maestra, ¿puedo hacer la interpretación del mapa? Sí, por supuesto. Para practicar y desarrollar mis habilidades geográficas. Por supuesto, recuerda que es necesario observar con detenimiento la simbología y los cuadros de información que se presentan. Los niños y niñas que nos acompañan desde casa pueden hacerlo junto con Larisa. Es que creo que cada vez lo hago mejor, ¿verdad? Niñas y niños, bueno, pues comencemos. En la parte inferior izquierda se muestra la simbología y nos indica qué nivel de producción tiene cada entidad del país. En el cuadro de datos de la parte superior derecha encontramos información sobre las principales especies capturadas en la actividad pesquera. ¿Qué tal? ¿Verdad que me volvió una experta maestra? Genial, Larisa. Estoy gratamente sorprendida. Lo haces muy bien. Voy a complementar un poco tu explicación y mencionar que gracias a la simbología, logramos identificar que los estados del noroeste del país en color guinda contribuyen con más de la mitad de la producción pesquera de México. Le siguen las entidades del litoral del Golfo de México en color rojo. Con aproximadamente un 20% de la producción total, en contraste, las entidades del norte y centro en color café, que no tienen costas, presentan una producción pesquera muy baja o nula. ¡Guau! Me encanta interpretar mapas, ya que siempre aprendo cosas nuevas. Y ahora, las niñas y los niños y yo sabemos regiones de nuestro país que destacan la producción pesquera. Lo has dicho muy bien, pero aún nos falta conocer la distribución de los recursos forestales maderables. Cierto, aún no hemos terminado. Imagino que estos recursos, al igual que la pesca, la ganadería y la agricultura, se distribuyen en correspondencia con las características geográficas. Efectivamente, Larisa. Y maestra, ¿cuáles son las entidades que cuentan con la producción más alta del país? Calma, vamos poco a poco, Larisa. ¿De qué están hechos tus muebles en casa? Bueno, la mayoría son de madera, aunque también tenemos algunos de plástico, pero ¿por qué la pregunta, maestra? Porque tus muebles de madera son el resultado de la gran diversidad de productos que resultan de la actividad forestal. ¿A qué se refiere con la gran diversidad de productos? Larisa, ahora lo aclararemos. Vamos a observar el siguiente video. Así, tú y las niñas y los niños que nos acompañan desde casa podrán comprender mejor la información y resolver algunas dudas. En caso de que las tengan, por supuesto. De acuerdo, pongamos mucha atención. La actividad forestal es la responsable de extraer, transformar y comercializar maderas y otros productos forestales que provienen de bosques, selvas y matorrales. La producción forestal en México se divide en dos grandes categorías, maderable y no maderable. La primera se refiere a bienes provenientes de la transformación de materiales leñosos, como la madera y la celulosa. La segunda, a los recursos que no están constituidos principalmente de materiales leñosos, como semillas, resinas, fibras, gomas, ceras, rizomas, hojas, pencas y tallos. Los productos maderables se extraen esencialmente del bosque y de la selva. Algunas de las especies maderables del bosque son pinos, encinos, cedros y oyameles, con las que se fabrican, entre otros productos, tablas, vigas y triplay para la industria de la construcción, postes, pilotes y murillos para la minería y celulosa para la industria del papel. Los principales estados productores son Durango, Chihuahua, Michoacán, Veracruz, Oaxaca y Jalisco. De la selva se obtienen maderas preciosas, como caoba, cedro y ébano, las cuales se utilizan en la fabricación de instrumentos musicales y muebles finos. Campeche, Quintana Roo, Tabasco y Chiapas son los estados donde se obtiene la mayoría de estas especies. Los productos no maderables, como frutos, fibras, ceras, pencas y tallos, se extraen principalmente de los matorrales. Resinas, fibras, gomas, semillas, hongos, musgo y heno provienen del bosque y la selva. La mayor parte de los recursos no maderables del país se ubica en San Luis Potosí, Chihuahua, Sonora, Zacatecas y Baja California. Los bosques y las selvas no solo proporcionan materias primas indispensables para la vida humana, también ofrecen valiosos procesos naturales, como la captación e infiltración de agua de lluvia, la generación de oxígeno, la absorción de dióxido de carbono y la retención del suelo. Pero la sobreexplotación, la tala ilegal, los incendios, el avance agrícola y ganadero, el crecimiento demográfico realizados por el ser humano han puesto en riesgo su existencia. En México, el Programa Nacional Forestal se ha propuesto incrementar la productividad forestal sustentable, impulsar la conservación, protección y restauración de los ecosistemas, así como el desarrollo de las localidades donde se realiza. La silvicultura o cultivo comunitario de los bosques es una estrategia para lograr la sustentabilidad en alrededor del 80% de los terrenos forestales del país, mismos que se encuentran en propiedad de ejidos y comunidades. Estamos de regreso, así que es momento de comentar y recuperar información importante que nos mencionaron en el video. Claro, a mí me sirvió para recordar que la actividad forestal es la responsable de extraer y transformar y comercializar maderas y otros productos forestales que provienen de bosques, selvas y matorrales. Muy bien, Larisa, excelente. Ahora tengo muy claro que la explotación forestal es la actividad encargada de aprovechar los recursos maderables y no maderables. Cierto, Larisa, la madera es uno de los elementos de tantos productos proporcionados por la actividad forestal. Como vimos en la clase pasada, esta actividad incluye los productos maderables y no maderables, pues se obtienen maderas, celulosas, resinas, gomas, fibras, entre otros productos. Igual me percaté que nuestro país es productor de distintos tipos de madera, entre ellas el pino, el encino, el cedro y el ollamel. Cierto, Larisa, en México se aprovechan diversas especies maderables. En Sonora y Coahuila crecen árboles que por su dureza y color tienen un alto valor comercial, mientras que en las costas destacan las especies maderables de clima tropical, entre ellas la ceiba y el chico zapote. Sí, en el video se mencionaron las entidades que producen esa diversidad de productos maderables. Tienes razón. Los productos maderables se obtienen principalmente del bosque y de la selva. Algunos productos maderables del bosque son la fabricación de productos como tablas y triplay para la industria de la construcción, postes y murillos para la industria minera, así como la celulosa para la industria papelera. Las entidades que destacan como principales productores son Durango, Chihuahua, Jalisco, Veracruz, Oaxaca y Michoacán. Recuerdo que también decían que de la selva se extraen maderas preciosas como la caoba, el cedro y el ébano, las cuales se utilizan para la fabricación de instrumentos y muebles finos. ¿Recuerdas muy bien esa información, Larisa? Perfecto. Yo complemento diciendo que Campeche, Quintana Roo y Chiapas son las entidades en las que se obtiene la mayoría de estas especies. Con respecto a los productos no maderables, como frutos, fibras, ceras, pencas y tallos, se extraen principalmente de los matorrales, mientras que resinas, gomas, semillas y heno provienen también del bosque y la selva. De hecho, la mayoría de los productos no maderables provienen de las entidades de Sonora, Chihuahua, San Luis Potosí, Zacatecas y Baja California. Así es, Larisa. Como puedes notar, las selvas y bosques proporcionan importantes materias primas para satisfacer las necesidades de la población. Maestra, con esto que acaba de mencionar me acordé de los servicios ambientales que brindan las regiones naturales. Excelente. Espero que, como tú y las niñas y niños en casa, relacionen de la misma manera cada nuevo tema, pues todos están ligados de una u otra forma. Estoy segura de que ellas y ellos lo están haciendo y muy bien. Pero, volviendo al tema, es importante conservar las áreas naturales, ¿cierto? Sí. Y con la actividad forestal, eso no se puede, ¿o sí? En México, para la producción forestal, se ha establecido una forma sustentable que impulse la conservación, protección y restauración de las regiones naturales. A esta técnica se le llama silvicultura. Ah, es increíble todo lo que podemos aprender en nuestras clases de geografía, aunque creo que nos falta algo. Cierto. Revisemos el mapa de la página 51 de nuestro Atlas de México de cuarto grado, en el que encontraremos, además, el mapa de producción forestal maderable, un cuadro de datos con las entidades y especies con mayor producción. Súper. Y con ello, sabremos en qué entidades de nuestro país la producción forestal es más alta. Efectivamente, Larisa. Según la simbología en color verde oscuro, se presenta la producción más alta, la cual se localiza en Chihuahua, Durango, Michoacán y Veracruz. En segundo lugar, con color verde medio, Jalisco, Estado de México, Puebla y Oaxaca, con un nivel alto de producción. Y algo muy interesante que encontramos en el cuadro es que el pino es el árbol que más madera aporta a nivel nacional. Más del 80% del total. Eso es mucho. Y son Chihuahua, Durango, Michoacán, Oaxaca y Veracruz, los estados que más producen esta madera. Excelente dato, Larisa, por supuesto. Ahora te invito a ti y a las niñas y niños que nos acompañan desde casa a realizar un ejercicio muy sencillo. Se trata de relacionar las columnas. En el ejercicio que tenemos en nuestro pizarrón. Es decir, uniremos con una línea un dibujo con un concepto según correspondan. Perfecto, maestra, nos servirá de repaso para consolidar lo que hemos aprendido. Así que comenzamos. Claro que sí. Manos a la obra entonces, Larisa. A ver, Larisa, nos lees el primer rubro, por favor. ¿Este, maestra? Sí. Entidades federativas con mayor producción de camarón en el territorio mexicano. Muy bien. Esa está fácil, definitivamente. Son de mis productos favoritos. ¿Con quién la unirías, Larisa? Con Sinaloa, Sonora y Nayarit. Excelente, Larisa. Muy bien. Yo te voy a ayudar con el segundo. El segundo indica es la captura de peces, crustáceos, moluscos y más, tanto en aguas saladas de los océanos como en aguas dulces de ríos, lagos y presas. Consideren que se refiere a la que se practica en espacios naturales. Ya con esa aclaración creo que se refiere a la pesca, maestra. Excelente, Larisa. Muy bien. Así es. ¿Los niños y niñas que nos acompañan desde casa también acertaron la respuesta? Seguimos. ¿A qué se refiere la siguiente afirmación? Conjunto de actividades relacionadas con el desarrollo sustentable impulsan la conservación, protección y restauración de los ecosistemas. Ah, esa es la que me sorprendió muchísimo. Es la silvicultura. Así es, Larisa. Excelente. Muy bien. Es una actividad centrada, y bueno, vamos a esperar a que coloques la línea. Aquí está. Ahí está. Excelente. Vamos a ver. La siguiente dice que es una actividad centrada en la crianza de especies acuáticas a través de técnicas de reproducción que garantizan la producción de los recursos acuáticos vivos. Ajá. Puedo darles una pista. Esa es la que se practica en lugares acondicionados específicamente para este fin. ¿Qué crees que sea, Larisa? Está muy fácil, maestra. Esa es la acuacultura. Excelente. Exacto. Es con la que se garantiza la producción. Los uno con una línea nuevamente para tener nuestro ejercicio listo. perfecto. Vamos. Muy bien. Muy atentos también en casa, chicos. Vamos a ver la siguiente. Dice, es el aprovechamiento de los bosques y selvas matorrales para la obtención de productos maderables y no maderables. Seguro que lo saben con facilidad niños y niñas que nos acompañan desde casa. Seguro. Así que uniré este con producción forestal. Excelente. Te apoyo con el siguiente enunciado que dice, son las entidades federativas con la más alta producción maderable del país. ¿Con quién las uniríamos entonces, Larisa? Maestra, pues muy fácil. Ya solamente nos falta Chihuahua, Durango, Michoacán y Veracruz. Excelente, Larisa. Muy bien, muy bien. Aunque ya no había más opciones, la respuesta se justifica, pues son las entidades que mayor extensión de bosque tienen y por ello se aprovechan con esta actividad. Larisa, lo hiciste excelente. Muchas gracias por participar. Estoy segura que los niños y las niñas que nos acompañan desde casa también lo resolvieron muy bien. Con este ejercicio concluimos nuestra clase. Les recuerdo que la pesca y la producción forestal son actividades económicas que proporcionan alimentos y múltiples productos para satisfacer las necesidades de la población, además de que representan una importante fuente de ingresos. De ahí, la importancia de conocer su distribución en el territorio mexicano. Hasta pronto, niñas y niñas. Larisa. Maestra Cristina, muchísimas gracias por la clase de hoy. Muy bien. Si te es posible, consulta otros libros y comenta el tema de hoy con tu familia. Si tienes la fortuna de hablar una lengua indígena, aprovecha también este momento para practicarla y platica con tu familia en tu lengua materna. Por hoy, hemos terminado con ¿Dónde están los espacios forestales y pesqueros en México? Geografía cuarto grado. Espero lo hayan disfrutado tanto como nosotros. Nos vemos hasta la próxima. Pero antes, a movernos un poco. Le damos las gracias a las maestras y los maestros que el día de hoy nos dieron clases. ¡Nos vemos! Si no tienes el libro de texto o necesitas ayuda para responder las preguntas, contáctanos. Para apoyo pedagógico, hay maestras y maestros de lunes a viernes de 8 a 20 horas en el teléfono 5541-72-0413 con 100 líneas. También, puedes encontrar los libros de texto en la página conaliteg.cep.gov.mx. Si quieres volver a ver los programas de Aprende en Casa, los puedes encontrar en la siguiente liga, aprendeencasa.cep.gov.mx. ¡Atención! ¡Atención! A continuación, con información importante. A este número puedes llamar cuando tú o alguien cerca de ti tenga una emergencia. ¡Atención! 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 Gracias por ver el video.